La zona de las manos es el sol, todos los ojos se ponen a todo el sol, todas las cosas se ponen a todo el sol, su cabello dice que no sé qué hacer con ella, ya no bailo a suelo, se compra una botella, ya no bailo a suelo, se compra una botella, se acerca la mente con la brilla y la canción, y la zona no hay como un pie, soy el amor, y la zona no hay como un pie, soy el amor, y la piel se la miré y el piso anda a brindar, a la bola bola con las manos es el tiempo y el борado, la bola bola con las manos es el tiempo y el barro, y la zona se mueve, ahora lo que grita, ahora lo que no es sólo, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!